que vuelvan a repetirse pero internamente qué candidato pudiera digamos hacerle sombra al presidente yo he visto con preocupación y así te lo voy a manifestar el crecimiento de la candidatura del doctor leonel fernández ha ido creciendo de manera sistemática mientras el partido de la liberación dominicana descrece y te aseguro que no quisiera ver yo en lo particular no por nada personal sino por lo que he visto en la historia que vuelva leonel fernández o que vuelva el pelé porque el país en los gobiernos de ambos ha estado sumido en un dejar hacer dejar pasar y sumido en una corrupción permanente donde la la atención en los servicios fundamentales que amerita el país que amerita la ciudadanía fueron delegados para inclinar la balanza a nivel de la administración pública a hechos totalmente contrario al interés público teme el poder a una alianza eventual entre digamos el pld y la fuerza del pueblo yo en uno de los programas anteriores con mucho tiempo de antelación planteé que esa alianza es muy posible y que se iba a dar una alianza entre el partido de la liberación dominicana y el partido y la fuerza del pueblo esa alianza no no está caminando como yo lo pensé en aquel momento porque pensé que era de la desde la cúpula hasta la raíz y ahora estamos viendo que el ex presidente danilo medina se está yendo por un litoral diferente mientras la dirigencia media y la base del partido de la liberación dominicana está corriendo apoyar a leonel fernández en efecto lo que se plantea es que danilo medina está renuente a ese tema pero qué puede temer el entorno de danilo sobre todo alexis medina ahora que francisco pagán se ha declarado culpable aunque de entrada él solamente hablado de gomezías sí porque una parte interesada yo te puedo asegurar a ti lo siguiente el sector de danilo medina que está siendo enjuiciado no debería tener ningún temor porque no debe tener ningún tema porque todo mundo sabe la sociedad dominicana que danilo medina y leonel fernández controlan una parte importante del sistema judicial la parte de la judicatura yo he dicho que hay un entramado criminal que obedece a danilo medina y que obedece a leonel fernández y que ese entramado criminal es el que está permitiendo que algunos de sus jueces den sentencia benigna qué significa eso que todos esos casos de corrupción así como estamos viendo la variación de medida de coerción en muchos casos va a continuar hasta que finalmente cada uno de esos imputados va a quedar totalmente máximo pero usted que es abogado ahí está el tema de que se cumplen los 18 meses de tiempo máximo para que una persona esté en prisión no opera que a esos reos le cambien la medida de corrupción o que simplemente los manden para su casa a seguir el juicio tendríamos que ver el expediente tendríamos que ver si el ministerio público solicitó una extensión de ese plazo porque posiblemente el ministerio público haya solicitado una extensión del plazo porque fueron esos casos han sido declarados complejos y como tales independientemente de que haya una medida de coerción de un año y medio en determinado momento si no se ha terminado la investigación del lugar el ministerio público tiene la facultad de solicitarle al juez competente una extensión del plazo para culminar la investigación habría que ver si se solicitó dentro de los canones legales dentro del procedimiento y si el juez lo otorgó ahora si el juez no lo ha otorgado y el plazo llegó ya obviamente entonces la medida la medida de coerción tiene que variar pero no sería muy cuesta arriba pedirle a un juez que mantenga a un familiar o cercano a un expresidente oiga esto en prisión después de que se le cumpla el tiempo máximo de la medida preventiva cuando ese mismo juez lo que está viendo es al hermano de ese reo que está haciendo coro con el presidente pero luego el expresidente en cuestión está haciendo coro con el mentor político del actual presidente yo diría lo máximo que es muy difícil para un juez no digamos obviar eso y complacer a ese ministerio público porque ahí lo que se estaría dando es como cuando una tropa de ocupación se hace amigo de un de una parte de los digamos de los anfitriones en el país x que creen que se van a quedar por largo tiempo pero ocurre que esas tropas se van al poco tiempo y le dejan entonces el problema a los que se aliaron a ellos para que los rebeldes los masacren entonces o sea yo lo estoy viendo don máximo en función del poder al juez dice bueno 18 meses yo no puedo hacer más por ti porque mira a danilo haciendo coro con hipólito pero mira a danilo haciendo coro con luis o sea eso es un mensaje contundente eso no ve algo por ahí don máximo ese elemento influye y yo he sido del criterio de que esa cercanía entre un líder del prm y el expresidente danilo medina manda una señal equivocada a la judicatura y los jueces pueden flexibilizar medidas ahora independientemente del ánimo del juez hay una situación que debe ser tomada en cuenta de manera principal y es que la ley es la ley y los procedimientos son los procedimientos por qué aspecto debe llevarse un juez no es por la parte anímica lo que él sienta o lo que él vea en el ambiente sino por lo que la ley expresa la ley es fuerte pero es la ley dicen los juristas entonces la ley hay que cumplirla ahora como tú lo plantea de una manera muy vamos a decir con mucho sentido con mucha inteligencia una cosa es la ley y otra cosa es el ánimo del juez y más a sabiendo de lo que te estoy expresando que estamos en presencia de un sistema judicial donde hay muchos jueces buenos sanos capaces comprometido con el país pero hay algunos que obedecen a intereses políticos como el caso del presidente de la suprema corte de justicia lo máximo como abogado pesan más los derechos humanos de una persona seria que los de un delincuente no creo los derechos humanos son iguales para el delincuente como para una persona seria pero cómo salvar la disonancia que se crea cuando una persona de bien que sale a trabajo y que de repente se siente víctima de un ultraje no sólo a su propiedad privada sino incluso a lo más propio que tiene que es su cuerpo y de repente ve que a esa persona que ejecuta eso de manera desaprensiva se le da un tratamiento como evitar no sentirse despojado de algo que es en este caso precisamente eso porque derechos humanos para el que transgrede pero en el momento que la víctima fue blanco de sus derechos humanos también fueron ultrajados como cómo salvar esa disonancia mira yo conozco de mucho tiempo a las dos personas que trabajan a nivel de dos entidades de los derechos humanos en la república dominicana tienen ambos más de 30 años trabajando en eso como cabeza y te puedo asegurar que el planteamiento que tú haces tiene mucho sentido y es de mucha inteligencia los derechos humanos en república dominicana han sido mal manejados porque no sólo tiene derechos humanos el delincuente que transgrede permanentemente la ley y que viola la privacidad de la persona inclusive en muchos casos le quita la vida no sólo esa persona tiene derechos humanos la víctima también tiene derechos humanos pero que resulta que nuestra sociedad primero el sistema de justicia débil los sistemas de seguridad la los las entidades que tienen que ver con la seguridad pública también adolecen de debilidad entonces al final del camino la consecuencia quien la paga la paga el ciudadano por un lado debilidad en la forma de enfocar los derechos humanos por las entidades que luchan por ello por el otro lado la debilidad institucional del país para darle garantía de seguridad al ciudadano y por el otro lado la influencia de sectores que muy lejos del interés social actúan a favor de una o de otra parte en determinado los intercambios de disparo ahora que plantea eso es usted sabe muy bien a que en el 95 por ciento de los casos nos estamos refiriendo con intercambios de disparos pero también es cierto que hay muchos antisociales que han sido enviados 10 15 20 veces a digamos a prisión y los mismos policías son los que se los encuentran esa parte también el rol de la policía en todo este tema y los famosos intercambios es acaso esto último la única medida que nos queda cuando la inseguridad social digamos está frente a nosotros en las calles recurrir a los intercambios de disparos es una especie de revelación del colapso total de la sociedad ninguna entidad llámese policía nacional o cualquier institución armada debe para mantener el fuero de la seguridad de la sociedad de la ciudadanía llegar a los extremos de quitarle la vida a nadie igual que los delincuentes no creo en defensa de derechos humanos en favor de delincuentes que viven de manera permanente violentando la ley y violentando los derechos de los ciudadanos con esto lo que te quiero decir es que el intercambio de disparos no es una buena medida creo que hay que buscar medidas que sean más más justa y más apegada a lo que establece la ley a lo que establece la constitución pero jamás ir al intercambio de disparos y mucho menos darle como dice luz verde a las autoridades de la policía nacional para que maten delincuentes en la calle para que maten personas que que de otra manera el sistema no lo ha podido controlar creo que una deficiencia de la sociedad dominicana que debe buscarse el mecanismo para que se pueda resolver yo no creo en la muerte de un delincuente como no creo tampoco en la muerte de un ciudadano a mano de un delincuente pero tenemos un problema las cárceles están tan tan así o sea obviamente yo no estoy hablando de que hay que en buen dominicano siete pies bajo tierra no estoy diciendo las cárceles están abarrotadas recientemente hubo un mutín en la en la cárcel en la calle hombre se se expandió el rumor de que realmente lo que se iba a hacer era secuestrar al ex procurador tiene usted alguna información en esa línea no no tengo información de ese tipo pero si te puedo asegurar que son situaciones que hay que resolverla desde el punto de vista legal desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la política de estado es por ello que yo he planteado en varias ocasiones que hay muchas situaciones que se pueden resolver modificando la ley modificando la constitución pero también propiciando que las entidades que tienen el deber de cumplir con esa medida tengan los recursos de lugar yo he planteado por ejemplo que el problema del del ministerio de justicia que se ha planteado viene a debilitar el sistema de justicia entonces en ese sentido que yo planteo como alternativa que se modifique la constitución de la república que se le dé independencia al ministerio público que se le dé más recursos al ministerio público y que se creen los setamentos dentro del ministerio público que puedan enfrentar el problema penitenciario que el del que tú me estás hablando el problema del y así que también es deficiente y el problema de cada uno de los departamentos investigativos y de persecución del ministerio público pero el problema es que si usted por ejemplo modifica la constitución por default entonces no sólo el presidente luis abinader pudiera en la práctica intentar quedarse 12 años sino que danilo medina queda habilitado por default porque ya lo que se hace es que se remueve el nunca jamás por el tema que el de que es una nueva constitución y lo que comienza a operar en la misma no tiene carácter retroactivo bueno eso por una parte es cierto por una parte es cierto porque lo que le impide volver a presentarse como candidato al presidente danilo medina es un transitorio y si esa constitución es abrogada la nueva constitución entonces ya lo habilita de manera automática pero el asunto está no en esa parte aneudía el asunto está en que con una modificación constitucional las partes lo que deben es comprometerse a no tocar los aspectos que tienen que ver con la relación presidencial porque las últimas constituciones que se han modificado las que han dado lugar algunos cambios han sido prácticamente dirigida a la relación presidencial cada grupo que llega al gobierno cuando se le agota la posibilidad de volver a su presidente porque ya no tiene más oportunidad resulta que entonces recurren a un intento de modificar la constitución y no debe ser así pero no sería el ministerio de la justicia con una constitución modificada una forma de o por la cual el presidente luis abinader también procuraría blindarse judicialmente tras su salida del poder no creo porque en el espíritu del presidente luis abinader se ha visto a nivel público que él lucha por la independencia porque hay una independencia de la justicia por cierto aspectos que son incongruentes de la justicia porque ya han sido agotados y han sido ordenados por otro momento constitucional él no lo toca como el caso del presidente de la suprema él pudo en la última reunión del consejo de la magistratura analizar el desempeño del presidente la suprema y determinar que el desempeño no era bueno y sustituirlo y no lo hizo ahora ahora no el que pasó el consejo de la magistratura anterior que dio lugar al nombramiento de varios jueces incluyendo para el tribunal constitucional no lo hizo porque porque es respetuoso respeta la continuidad del estado entonces en ese sentido y un presidente que ha connotado que le interesa la independencia de la justicia y no se ha metido en aspectos de conflicto a nivel de justicia muy mal se podría ver o no creo que esté en el interés de él cambiar la constitución para él entonces tratar de permanecer en el poder más allá de lo que la ley le permite vámonos a lo social pero en la frontera don máximo ha imaginado usted ha escuchado cuál pudiera ser un camino alterno para lidiar con la problemática dominico haitiana el camino debe ser alterno si el camino alterno debe ser que la grande potencia que han estado presionando a la república dominicana para ser un campo de refugiado de haitiano en el país ellos asuman porque ellos tienen bastante territorio canadá tiene mucho territorio inglaterra tiene mucho territorio estados unidos tiene un problema ahora con con los inmigrantes que vienen de sí pero pero no pueden cargar a la república dominicana con un problema los dominicanos no podemos bien con nuestro problema y hemos estado cargando de manera permanente a nivel social a nivel presupuestal y de muchísimos aspectos con el problema haitiano usted sabe que esa ese país y esa vecina nación evidentemente ha demostrado en términos históricos una incapacidad para gobernarse a sí mismo para auto administrarse así pero ese problema no es un problema de nosotros los dominicanos hemos hecho bastante por ese problema entonces yo pienso que es un gran problema para el presidente luis abinader porque tiene una presión muy grande de la grande potencia que han postulado de manera permanente por la unificación de la isla y eso se mantiene y viene con presiones de distinta índole y profundidad entonces es un problema que tiene el presidente luis abinader ese problema ya nosotros de hecho tenemos una invasión pacífica de más de dos millones de haitianos pero lo que se pretende que se fusione totalmente la isla y esa fusión a través de que viene a través del llamado campo el campo humanitario que yo están planteando la creación en algunas áreas de la república dominicana de campos de refugiados humanitarios para darle albergue a la a esa cantidad de haitianos que tienen problemas allí y yo creo que eso puede ser en otra en otro lugar por ejemplo ahí está la isla de vieque es una isla magnífica para eso porque no lo hacen para la alegría Gracias por ver el video.